bueno 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 este estamos acá en el señor twitch reaccionando en vivo para lo que estén pasando en youtube y si me ven a hablar con alguien que no sea gastón o paula estoy hablando con el chat así que vamos a comenzar a reaccionar a un artista que tenemos hace bastante tiempo sacó tema y nada a veces estoy medio perdido porque tengo muchísimas cosas por hacer o me enfermo alguna cosa tenemos a nia y tenemos el traje en trigger y dj cont no sé qué es eso que leí pero bueno si me quieren dejar los comentarios déjenmelo tenemos esta canción que se llama sabor guajiro vamos a ver qué onda vamos a ver que nos trae ni a en este caso la verdad que siempre pido mucho tenía porque sé el artista o la talla de artista que es y nunca falla o nunca me decepciona así que vamos a ver si en esta ocasión está a la altura de mis expectativas es verdad Verdad, verdad, verdad Verdad, verdad Si quiere ganar, a ver, aquí tan fuerte estás Muéstrame, querida Sí, picante la niña Me gusta, me gusta, no decepciona, le dije a su madre, no decepciona Trae algo nuevo, siempre trae algo fresco, siempre trae algo de sus raíces Son cosas que me gustan de los artistas, no perder la esencia Y si se van un poquito del lugar de su sana y confort Que no se olviden de su raíz, eso está buenísimo Y es algo que niña sabe y tiene los pies sobre la tierra y sabe lo que quiere Sabe que puede explorar pero sin dejar de ser ella Eso está súper bueno Mírame que yo te sigo Si me sigo usando solo el son del ruido Estás amarrado, duro contumbado Ustedes se han pegado pero yo he representado Yo soy de Cuba, Guajiro No estoy esperando el visto que lo que hay fue el kilo Puro reggaeton latino Mano para arriba todo el que vino Suena ni hay el felino Nosotros somos ñajos como el vino Está buena, está buena Tiene buen sabor, tiene flow Tiene picante ¿Cómo se llama la canción? Se llama sabor Guajiro Es de la cantante Nia Una cantante española Tiene muy buenas canciones Tiene muy buenas canciones, súper recomendable Súper recomendable Y tiene diferentes Esta cosa de poder una buena fusión musical Tiene una muy buena fusión musical Ese beat, ese beat No ponemos a sudar Muéstrame el sabor Guajiro Enséñame cómo lo hace la latino Mírame Tiene muchos Ahí apareció un Tiene mucho arreglo Tiene mucho arreglo Tiene mucho sabor Si bien estamos escuchando muchísimo Muchísimo el beat Y demás lo que es el esqueleto musical La voz de Nia sobresale muchísimo siempre Mírame que yo te sigo Si me sigo usando Sorazón del ruido Muéstrame el sabor Guajiro Es el momento Como lo hace la latino Mírame que yo te sigo Si me sigo usando Sorazón del ruido ¿Qué dicen ahí? Mostrale el lucho Ella te lo pide Menea en vivo No No A la madre Eso se lo ha escuchado a Vogue Vieron? Es lo que yo les digo Tiene la mezcla justa Y cuando pensás que no tiene más No puede tener más arreglitos En lo instrumental Le meten algo Algo distinto Hey Sabor latino El cant Mía y el felino Puro reggaeton latino Puro reggaeton latino Mano para arriba todo el que vino Son una niña y el felino Nosotros somos ñoño como el vino Muéstrame el sabor Guajiro Enséñame cómo lo hace la latino Mírame que yo te sigo Y vieron que es simple el video Es simple el video Pero es llamativo Logran que un video Así simplecito No aburra Que te mantenga ahí Completamente pendiente del video Bien dirigido Bien dirigido Sabor Guajiro Buena canción Buena canción El lucaso de Nia Me encantó Siempre me gusta Como que tenga una melena Como siempre ha tenido Una melena enorme A estilo león Yo le digo león chicos Porque la leona no tiene melena Siempre le digo eso Hay personas que me dicen No pero Como leona No Querido Querida Mira una leona Y fíjate si tiene melena No Se dice como león Sea hombre o sea mujer Si no buscamos otro Otro animal que tenga melena Pero me gustó muchísimo Me gustó muchísimo la canción Buen beat Buena fusión musical La rompionía La rompionía Me gustó también Cantó poquito O estuvo poquito presente Lo que es Tiger Pero Bien 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video